... Amigos de Gigacom, ¿cómo están? Es placer de saludarlos, es placer de encontrarnos otra vez en otra fecha más del fútbol, Liga de la Amistad en este caso, estamos aquí en el Club Policial para disfrutar, para vivir, para llevarle a usted el fútbol entre Sema Constructora y Amadí Hogar Amadí Hogar, por el momento a la izquierda de su pantalla, y Sema Constructora a la derecha, se va a venir el sorteo en la mitad de la cancha, pero me acompaña como siempre en los comentarios y análisis, Milena Redondo Hola Mile, ¿cómo te va? Hola Rodri, muy buenas tardes, estamos en la Liga de la Amistad la Liga de los Veteranos, un partido lindo, importante, clave el que gana acá va a sumar puntos en la tabla de posición y se va a despegar de la zona de abajo y además es el clásico de San Antonio Así que bueno, muchos motivos recordamos, bueno, Amadí Hogar, ex el huracán, que hace unos años hacía el huracán musical y la última fecha era el huracán y ahora Amadí Hogar, a ver si no va a cambiar para la próxima fecha y Sema Constructora era defensora de San Antonio en primera instancia y luego consiguió auspicio. Así es, y Sema Constructora en la tabla de posiciones tiene tres puntos y el huracán está un poquito más abajo con dos, por eso digo que el que un triunfo acá se despega se va a venir el arranque del partido vamos a ver desde la mitad de la cancha Amadí Hogar el equipo está, Amadí Hogar el equipo amarillo, camiseta amarilla, vivos negros a la derecha de su pantalla a la izquierda, Sema Constructora camiseta blanca, vivos amarillos en este caso. Se vendrá el arranque lo vemos a Riquelme por el lado de Constructora vamos a ver a Amadí Hogar nos vemos al número 10, a González Daniel González, pisando la pelota para dar al puntapié inicial para vivir este encuentro de la Liga de la Amistad de Fútbol al árbitro que va a poner su cronómetro en cero va a arrancar el partido, 30 minutos el primer tiempo, el segundo también arrancó el encuentro, vivimos a través de Giga Comen, alta definición en H del fútbol todo el fútbol, toda la Liga de la Amistad y en 8 segundos en 7 segundos, en la primera falta del partido, la comete Fabio Ledesma y será triolibre para el equipo de Amadí Hogar, rápidamente tiene esta pelota detenida. Sí, rápidamente complicados desde lejos los números de Sema Constructora Sí, unos números medio complicados a la lejanía más que nada amarillos, pero es lo que hay será triolibre, va jugando rápidamente Buñón, el toquecito que viene para Fabián Corondón, otra vez para Buñón juega Fabián, perdón, en este caso no bien digo, Leonardo Buñón hacia el costado derecho pelota de Amadí Hogar, avanza por el sector derecho ahora, se viene el equipo amarillo, levanta el centro Escobar, a ver con esta va corriendo González, está en el área, el arquero que sale se le escapa y está González que tiene el gol el arquero que luego la rechaza Buñón con el tiro, viene al arco ¡Gol! ¡Gol! De Amadí Hogar en el arranque antes del minuto 55 segundos para ser exactos el primer ataque fue desbordado por la derecha metido en el centro al medio el arquero parecía que tenía controlado el problema, Luis Bento luego no pudo sacar la pelota vino González la toca al medio y Buñón sacó el remate gana ahora el equipo de Amadí Hogar antes del minuto llegó el gol y gana ya en el amanecer del encuentro segundo nada más 50 segundos pasaron de la primera etapa y apareció Jorge Buñón el número 8 de Amadí Hogar para poder convertir el primer gol del partido y pasarlo a ganar 1 a 0 el error fue totalmente defensivo y también del arquero tiene su gran responsabilidad ya está ganando el equipo desde el vestuario de Amadío la tiene la pelota ahora jugando a Ariel Acosta se viene Sema Constructora Acosta con la pelota va a jugar hacia atrás a ver con Marcos Ford recibe Ford a ver toca pierna zurda tres dedos para que corra otra vez y se venga a Ariel Acosta levanta la cabeza Acosta el centro va pasado el segundo palo y está la peinan hacia atrás la tiene Riquelme puede rematar se vendrá el tiro de Martín Oviedo la media vuelta lo siguen cuatro jugadores ahí está el remate lejano y al Cides Escobar la pelota que se fue cerquita es del ángulo superior izquierdo del arquero Iriarte será salida para el equipo de Amadío la primera llegada del partido es para el equipo de Sema Constructora así la primera llegada del partido la tuvo Amadío donde ya convirtió enseguida nada más y ahora respondió Sema Constructora con ese tiro desde afuera de Alcides Escobar Riquelme le dio el paso a su compañero lo encimaron de a tres no pudo hacer nada le quedó al rebote de Alcides Escobar remató lejos pero generó peligro iba perdiendo esa pelota Darío Benítez será lateral para el equipo de Amadío Gar lo van a hacer efectivo a ver la pelota bueno de Sema Constructora ahora juegan rápido balón que vendrá para que la tenga de Olindo Uviedo Uviedo con la media vuelta mete el freno para el sector izquierdo toca al medio se viene ahora Sema Constructora quiere el empate del partido vamos tres minutos pero ya va perdiendo la buscaba Escobar falta de Carlos Coagliaro dice el árbitro tiro libre de tranquilidad le pide será tiro libre para Sema Constructora que en las que ha tenido por el momento luego del gol tres minutos ha tenido todas las pelotas y además Carlos Coagliaro el árbitro le pedía tranquilidad en la fecha anterior fue expulsado con Roja cumplió una fecha de suspensión y ahora vuelve para este partido Marco Forque mete al centro las manos del arquero Iriarte será la salida para el equipo de Amadío Gar pelotazo largo que va a cruzar mitad de cancha la va corriendo González a ver con esta Delfino que quiere tragar quiere quitar de esa pelota quedó golpeado Delfino José Delfino que viene de una lesión me comentaba le sacaron los puntos del ojo y puede volver a jugar pero ahora la zona lumbar es el tema cuando aguantaba esa pelota quería robar le cometieron la fat y el árbitro cobró el árbitro cobró sigue en el piso Delfino tenés razón fue operado de la vista por eso no estuvo en el partido anterior ahora regresa para este partido clave lo va perdiendo Sema Constructora por 1 a 0 con gol de Buñón lo que parte de Amadío Gar fue el gol nada más después la posesión de la pelota y los ataques son de Sema Constructora pero todavía no pudo empatar el partido pelota que va a tener ahora Amadío Gar si se encontró con el gol y también por error de Sema Constructora de haber fallado en el fondo y no poder quitar ese balón y que termina luego un gol pero luego en el ataque más interesante el equipo de Sema Constructora pelota que viene a buscar el número 10 Maxi Riquelme que la va perdiendo venía a buscarla Darío Benítez rebota Riquelme se da pelota para el equipo de Amadío Gar estamos en 4 minutos 40 de la primera etapa está ganando Amadío Gar 1 a 0 gol de el número 5 no perdón el número 8 Jorge Buñón es generalmente usar la 5 pero ahí está con la 8 Jorge Buñón que metió el primer gol del partido antes del minuto es segundos antes de cumplirse el minuto de juego ya metió el primer grito de gol en la tarde pelota que va a correr Martín Uvido a ver hay falta contra el número 11 dice el árbitro será tirado libre para Sema Constructora desde el sector zurdo de la cancha va a caer al centro o quizás se tiró al arco hay que ver que van a pergeñar Riquelme que le pasa al lado suben todos los muchachos de Sema Constructora la línea de Amadío Gar la tira al borde del área grande la línea del offside bien lejos de la zona de peligro a ver con esta Mariano Pereira también que se mueve para marcar se viene Sema Constructora el centro ahí está pelota en el área pica puede quedar el primero el balón que le iba corriendo al Cides Escobar también por acá el sector para cerrar pelota que se va por el fondo será córner para Sema Constructora 5 minutos 50 del primer tiempo ahora le va a pegar Martín Uviedo acomoda la pelota oreja zurda de la cancha ahí está Uviedo levanta la cabeza va a meter el centro el centro que viene pelota en el área saca rechaza Fabián Golondón quitó esa pelota no pasa el peligro porque la tiene Uviedo nuevamente mete el centro ahí está la va buscando a esa pelota Carlos Godoy rechazan desde el fondo la ponen en órbita a ver con esta si la puede aprovechar el equipo de Sema Constructora va a cerrar lo tiró lo desparramó a Carlos Coagliaro el número 9 Fabio Ledesma será tiró libre y salida para Amadío Gar piden tarjeta no hay dice el árbitro salida desde el fondo para Amadío después del gol de Amadío Gar la pelota y la posesión y demás la tuvo Sema Constructora pero el partido en este momento está muy muy trabado muy engorroso por momentos muchas infracciones y lo hace trabado y no no la continuidad del juego como así en los primeros minutos será salida para el equipo de Amadío Gar a ver salida desde el fondo pelota que va para que intente ganar Ford rebota la pelota al Cides Escobar que le va a correr será saque de manos lo va a hacer Buñón Jorge Buñón que agarra la pelota va jugando de manos rápidamente pelota en la mitad de la cancha a ver con este espera con un solo el 5 ahí está Buñón se viene contra la línea lateral alarga ahora para que vaya corriendo Guillermo Cavanqui rebota la pelota por línea final se va y será saque de meta salida para Sema Constructora 7 minutos 7 minutos 15 segundos de este primer tiempo y ya está ganando como les digo el equipo de Amadío Gar se encontró con el gol porque luego poco ha generado en estos 7 minutos no ha llegado nunca sacando el gol claro la única llegada que tuvieron fue la del gol a los 50 segundos después fue todo más que nada de Sema Constructora generó peligro no muchas complicaciones para lo que es Amadío Gar todavía le falta es dueño de la pelota tiene muchísimas posibilidades deberían aprovechar un poquito más las pelotas detenidas y dejar que el juego fluya y no hacerlo tan trabado porque eso es lo que está tratando el huracán digamos Amadío trabar el juego la va metiendo Riquelme para el centro del área saca Buñón quedará la pelota ahí atrás la va corriendo ahora Martín Uviedo pelota del Sema Constructora mete al centro Riquelme y está el cabezazo arriba le va a quedar afora el tiro al arco gol 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 de Sema Constructora a los 8 minutos 20 de este primer tiempo llega el empate el número 4 Marco Ford pescó esa pelota que quedó en el área bien atento a la jugada sacó el remate al medio el arquero el que dio ventaja en esa porque el tiro fue al medio el arquero estaba bien tirado contra su palo izquierdo y tanto iba en estos minutos de juego que iba a encontrar y encontró a los 8 minutos empata el partido Sema Constructora empatado en 1 al encuentro era casi obvio en los libros estaba escrito que si esto continuaba así si seguía achicando hacia atrás a Matío Hogar iba a aprovechar Sema Constructora para poder convertir lo trató desde el minuto que iban perdiendo el partido Sema Constructora en buscar el empate lo consiguió a través de Marco Ford así que esto se puso 1 a 1 y seguramente nos van a llegar más goles ojalá lleguen más goles en el partido 9 minutos 5 segundos del primer tiempo 2 hombres en la barrera coloca Luis Bento le va a pegar esa pelota Fabián Gorondón 2 hombres en la barrera Ford y Escobar ahí está le va pegando Gorondón centro al área busca Buñón también González la peinaba Delfino la manda al córner eso marca también el árbitro parado enfrente casi en la media luna mirando toda la acción del juego e indica que es córner para el equipo de Amadío Gar le va a pegar esa pelota Darío Benítez acomodará el cuero por aquel sector se busca Amadío Gar pasar al frente a ganar nuevamente ahora luego del gol empieza a atacar se turnan en los ataques le va pegando esa pelota Benítez el centro que viene pelota en el área Gorondón que se pasaba era pelota también y ahora la tiene Sema Constructural a ver si aprovecha y puede sacar la contra la tiene Ford autor del gol del empate corre Marcos seguí, seguí le dice se acompaña se manda anda a nivel del 8 avanza el número 4 se manda en el ataque que mete al centro al medio Gorondón que corta de cabeza a ver con esta si llega Gorondón para evitar que se vaya al lateral no llega será saque de manos para Sema Constructural me parece que Ford va a jugar rápido y juega nada más ahí está con la pelota con Uviedo de Olindo que la va dejando hacia atrás se va apoyando con Alcides Escobar mete al centro cortaba a Buñón le queda el juego a Ariel Acosta otra vez con Marco Ford toca y toca ahora el equipo de como decía Sema Constructural traba, lucha ganan fuerte falta de Miguel González frente a Deolindo Uviedo bueno, al revés cobró el árbitro le pegaron a Deolindo Uviedo quedó sentido el número 6 se vio fuerte el golpe pero el árbitro cobró falta en ataque se da salida para el equipo de Amadí Hogar parecía que era falta al revés pero para mí se la marcó en línea no vi si levantó la bandera el partido se puso trabado hasta el momento se prestan las pelotas uno a uno un poquito mejor Sema Constructural así que vamos a ver si puede aprovechar este momento para ampliar la diferencia la tiene Corondón en la mitad de la cancha juega el número 5 en el fondo ahora el toque Callejón del 10 para justamente Guillermo Cabanqui traspasaba se filtraba por el medio Corondón que se anticipa con la suela ganaba saca José Delfino pelota en la mitad de la cancha la va teniendo el número 9 Fabio Ledesma va corriendo corre que te corre por el sector izquierdo levanta la cabeza la tira al medio a ver con esta traba lucha gana Martín Uviedo y está pelota en el área no le quedó ni tampoco a Deolindo Uviedo entre los Uviedo se juntaron ni Martín ni Deolindo pudieron controlar esa pelota ni sacar un remate lo tuvo el equipo de Sema Constructora tenía la posibilidad se sacaba el remate para ver para probar si iba bien si podía hacer gol 11 minutos 40 corner desde el sector izquierdo pelota en el área el arquero que sale con los puños la deja para Riquelma en las puertas del área a ver con este y está el tiro fallan ahí en el fondo la mordida saca esa pelota Miguel González la tiene Sema Constructora Alcides Escobar la va dejando para Marcos Ford altura vértice del área va a meter el centro no toca con Alcides que está habilitado a ver con este Escobar el centro al área ¡Gol! ¡Gol! De Sema Constructora a los 12 minutos de este primer tiempo pasa a ganar nuevamente el partido luego de arrancar perdiendo cuesta abajo el número 9 que llega Daniel perdón el número 9 Fabio Ledesma llegó para meter el pie para mandarla a guardar se anticipó a todos en el área menor le comió la espalda a toda la defensa de Amadí Hogar y ahora gana Sema Constructora 2 a 1 lo decíamos en los comentarios anteriores estaba mejor Sema Constructora tenía más posibilidades había muchas infracciones se prestaban la pelota uno a otro pero el que generaba peligro era Sema Constructora por eso pasó a ganar el partido con goles de Fabio Ledesma y Marco Ford esto se puso 2 a 1 el resultado hasta el momento es justo porque hizo más mérito el equipo de San Antonio así que vamos a ver cómo responde Amadí Hogar a ver con esto al centro Sema Constructora el arquero que sale rechaza la pelota como hoy también que le quedó a Riquelme en este caso le quedó a Buñón al número 8 salida rápida de Amadí Hogar pelota va por el sector derecho para que vaya corriendo González Delfino en el fondo se trastabilla cae González que aprovecha la situación ahí está en el área González traba lucha gana mete el centro pelota al área no puede conectar Carlos Coagliaro no aprovechó bueno sí en realidad sí González ganó la posición metió al centro pero luego no fue de la mejor manera no llegó al número 11 Carlos Coagliaro veía pasar la pelota tan cerca y a la vez tan lejos porque estaba al ladito pero no tenía posibilidad de llegar lo tuvo Amadí Hogar era el empate si la hacía bien era el empate tuvo su posibilidad Delfino falló en la defensa terminó tirado en el piso el jugador hizo una buena jugada el centro por ahí fue un poco malo por ahí era un poco un poco rápido nada para hacer para Coagliaro por esto por eso este partido sigue 2 a 1 con victoria hasta el momento de Sema Constructora quizás Coagliaro esperaba el centro a su posición y no a la carrera va corriendo ahora a esa pelota de Olindo Uviedo será lateral para el equipo de Sema Constructora a ver quién lo va a hacer va Ford me parece Alcides Escobar el que se aleja para que se va porque lo va a hacer Marcos Ford al saque lateral se va moviendo Riquelme por detrás le comió la espalda a todo Riquelme que la tiene por la derecha mete al centro rápido saca Buñón la manda al lateral y desde el banco ahí lo vemos a Javier Escobar el jugador de defensores de San Antonio en la liga de San Javerina que está como técnico y también está Claudio Escobar todo el equipo de defensores está aquí en el banco pelota ahora de Riquelme lo van a comer entre dos la tiene Riquelme levanta la cabeza al toquecito para Alcides Escobar ahora para Marcos Ford la marca es de Buñón se le fue la pelota cuando se mandaba cuando la tiraba larga para irla a buscar se le terminó la cancha lateral 15 minutos del primer tiempo y en 15 minutos tres goles en el partido 2 a 1 está ganando Sema Constructora rebota la pelota lateral que lo va a hacer efectivo Carlos Coagliaro va jugando rápido para que la tenga Guillermo Cavanquil lo busca la pelota usted Milena balón que vendrá para Ford no se fue el balón pelota de Ford juega por el costado ahora sí se termina yendo la pelota no se había ido en la que parecía que se iba y luego cuando parecía que la tenía controlada la termina mandando afuera va corriendo esa pelota Coagliaro gana por la izquierda Ford que ya lo mira no lo corre a ver con esta vendrá al centro no el toque quedó corto Godoy que se anticipaba va corriendo Alcides Escobar y va con esta pelota ahora Sema Constructora la marca es de Buñón alarga ahora Alcides va corriendo el número 9 la buscaba como les digo era Daniel González pelota que queda en la mitad de la cancha traba la pelea otra vez Escobar que devuelve de cabeza la tiene Riquelme aguanta la pelota la marca es de Buñón ahí está Riquelme pisa el 10 el engancha levanta la cabeza se florea vería el pase encortada recupera ahora y la tiene otra vez Ariel Acosta la va a buscar Ubiedo Martín Ubiedo vuelve hasta la mitad de la cancha Sema Constructora que tiene la posición hay que ver si puede meter el estiletazo para mandar a guardar esa pelota o por lo menos generar un ataque de peligro Gorondón que domina en el fondo saldrá el equipo de Amadío Hogar corre González a ver con esta la marca es de Delfino gana Delfino en el fondo salida para Sema Constructora el partido se puso intenso más que nada por parte de Sema Constructora tiene el control del partido lo va ganando por 2 a 1 es dueño de la posición de la pelota le faltaría generar un poquito más más de peligro y aprovechar esas jugadas que terminen en gol a ver con esta corre González el arquero que sale estaba habilitado bueno no sé si González pensó que estaba adelantado por eso no la corrió no fue con decisión a buscar esa pelota el arquero quedó golpeado se toma la cabeza a todo esto 16 minutos 50 ya casi 17 de la primera etapa en un ratito nada más vamos a entrar a jugar los últimos 20 minutos del primer tiempo y está ganando como les digo Sema Constructora 2 a 1 se va a ir en el arranque bueno a pesar de haber encontrado el gol Amadío pero Sema luego del gol tenía ataques jugaba buscaba y bueno dijiste que íbamos a encontrar más goles y fue así sí fue así encontramos más goles en este partido por la Liga de la Amistad pero más que nada el gol de Amadío Hogar el primer gol del partido fue más por error de evento que por otra cosa bien por Jorge Buñón y dar ese pelotazo pero el arquero quedado a contrapié nunca iba a llegar a la pelota también el arquero tiene parte de culpa en este gol supo esperar supo sorprender lo que es Sema Constructora por eso gana el partido ahora se viene Sema Constructora adelantado a ver la línea había levantado la bandera pero sigue el juego pelota de Alcides Escobar balón en la mitad de la cancha tres cuartos ahora para que la tenga Ford Marcos que va jugando pelota que viene para Oviedo ahí está Deolindo Deolindo que se manda de la punta hacia el medio quedó casi en rodillas luego de que lo haya cortado Mariano Pereira será tiro libre para Sema Constructora Marino a Marino a Marino Marino ahí está será tiro libre para Sema Constructora como les digo le va a pegar a Ariel Acosta esa pelota 18 minutos de la primera etapa 2 a 1 está ganando el equipo antes mencionado de camiseta blanca vivos blancos y vivos amarillos perdón y pantalón negro tres hombres en la barrera en el borde del área grande coloca el arquero Jorge Iriarte le va a pegar a esa pelota Acosta al centro va más que centro al arco falló el arquero gol gol de Sema Constructora el número 5 Ariel Acosta que encuentra el gol porque él metió el tiro al arco pareció un centro se fue cerrando y el arquero Jorge Iriarte hizo agua en el fondo se le escapó la pelota y termina bajo los tres palos ahora Sema Constructora gana el partido 3 a 1 en 18 minutos 18 minutos y medio de este primer tiempo 18 minutos y medio y 4 goles tuvimos a los 50 segundos apareció Jorge Buñón para darle la victoria parcial y marcar el primer gol del partido a Madío Gar pero rápidamente respondió defensores de San Antonio con el gol de Marco Ford después Fabio Ledesma y ahora marca el tercero para Sema Constructora Ariel Acosta 3 a 1 victoria hasta el momento del equipo de defensores de San Antonio que ahora se llama Sema Constructora pelota que la va recuperando Acosta quiere su segundo gol y está el tiro la base del caño izquierdo Iriarte que se estiraba casi mete su doblete Acosta recién acaba de meter un gol y ahora reventó el palo la base del caño izquierdo del arquero Iriarte 3 a 1 está ganando Sema Constructora casi consigue el cuarto gol Acosta jugará fuera ahora Marcos que va a jugar de manos estamos en 20 minutos ya del primer tiempo van jugando de manos la tiene ahora el número 9 la rebota para el Cines Escobar de la punta hacia el medio mete el centro a ver con esta busca Oviedo Martín ahí está sacan la pelota desde el fondo tiene que sacar Miguel González la recupera esa pelota de Olindo Oviedo Oviedo que la va dejando con Ford va a meter el centro pierna derecha no el pase con proyección pero le termina cerrando los caminos en el fondo lo buscaba Oviedo salida de Buñón Alcides Escobar que lo marca pelota de Cavanky levanta la cabeza Cavanky abre hacia la izquierda no hay nadie será salida lateral para el equipo de Sema Constructora desde el fondo ahora 20 minutos 21 segundos parece que si aprieta si acelera más Sema Constructora puede encontrar más goles por eso te decía el partido está más inclinado para Sema Constructora está haciendo todo lo posible si esto continúa así si Amadío sigue achicando hacia atrás no va a aguantar tanta presión por parte de Sema Constructora se está complicando solo las cosas viste que esto es lo que hacen los equipos empiezan a achicar hacia atrás por ahí no es la intención del equipo pero la presión del rival también lo lleva a cometer ese error así que vamos a ver qué pasa si lo puede si puede descontar y por qué no empatar el partido a ver qué nos va a deparar de lo que resta de encuentro 21 minutos ya últimos 9 minutos de esta parte inicial pelota que va a quedar perdida en el medio huérfana para que alguien la recupere la tiene Buñón ahora va jugando rápidamente Jorge Buñón el toque que viene para Carlos Cuagliaro se viene Cuagliaro la marca de Ford metía un pase si era más fuerte hubiera sido un buscapié pero ni eso salida de Marco Ford levanta la cabeza a la mitad de la cancha la viene a Pedro Rubiedo toca Ford en el fondo la tiene Godoy levanta la cabeza mete el zapatazo saca con la derecha esa pelota se anticipa Mariano Marino Pereira para quitar en la mitad de la cancha salida ahora del equipo de Sema Constructora estamos en 21 minutos y medio 3 a 1 está ganando el equipo de Sema Constructora toca Costa se anticipa y gana viene esa pelota bien atento Darío Benítez la corre Benítez recuperan el balón en el fondo sacan al lateral será saque de manos para Amadío Hogar juega con Ondón pelota de Cavanky la mataba a pierna zurda se da la media vuelta se mete hacia el medio le comen la espalda y le roban la cartera pelotazo largo ahora para que vaya corriendo y se venga el camino al gol de Oviedo y está enfrente al arquero Iriarte cuando Deolindo se venía y está el tiro de Riquelme cruzado se va la pelota se pierde por el fondo Uriedo los números complicados corrió Uriedo Deolindo Uriedo enfrentó al arquero tenía el gol bien Iriarte en esta tiró la mano para evitar la cuarta caída de su valla El partido sigue 3 a 1 gracias a Jorge Iriarte el arquero de Amadío Hogar es un arquero bueno se destaca en algunos partidos tiene buenas actuaciones en esta salvó a su equipo a pesar que va perdiendo ¿no? Sí salvó y de nuevo le regaló un gol al equipo de Amadío Hogar pelota que va jugando Marco Forla tiene la buscaba Escobar va jugando rápidamente el saque de manos Cavanky pelota para González que no ha parecido tanto como otros partidos González ahí está Corondón el tiro arriba se fue lejos muy lejos esa pelota será el saque de meta para Sema Constructora hace rato no lo nombraba Daniel González que en esta hizo la corrida por la izquierda trasladó la pelota y se intercambió los roles porque el 9 salió de su zona para buscar esa pelota quizás eso denota lo que no le está llegando el balón el número el número 9 Daniel González el clásico 9 que tiene Amadío Hogar recibió solo esa pelota porque el número 4 Marco Ford estaba en el otro campo estaba en el otro campo con Alcide Escobar se olvidó que tenía que subir y también volver llegó tarde a la pelota por eso recibió solo el número 9 de Amadío Hogar ahí a ver falta dice en línea tira la pelota un poco más lejos la cuestión es que es pelota de Amadío Hogar 23 minutos y medio hay que ver porque no sé si se fue antes ese balón no córner cobra el línea de aquel sector será córner desde la derecha se había ido la pelota por línea final cuando la tenía el defensor de Sema Constructural del centro que viene Corondón que busca a ver con esta la bajaba Buñón no había nadie rechazan la pelota desde el fondo de Olinda Hubiedo que la corría responde Pereira desde atrás de cabeza traba esa pelota lucha y gana la tiene viene Fabio Ledesma la juegan hacia el costado para Marco Ford Ford que ya está en terreno antagonista campo contrario pelota de Ford el toque que viene para Riquelme Riquelme con la devolución otra vez para Ford a ver si llega no va a llegar la devolución de Riquelme fue un poco alta un poco fuerte y por eso la pelota se termina perdiendo por el costado será la salida para Amadiogar 24 minutos y medio de este primer tiempo a ver no hay receptor pasa Buñón viene Gorondón con quien va a jugar con Gorondón solito y solo la media vuelta recibe la pelota pone ahora a Correras a Coagliaro no la puede aguantar la tiene Delfino en el fondo y respira Sema esa termina la primera etapa falta poquito y tranquilidad no ha tenido sobresaltos más allá del gol en el arranque pero luego no tantas jugadas peligrosas de Amadiogar a ver con esta se viene Sema Constructora pelota desde la izquierda espera Viedo gol 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 de Sema Constructora el gol a los 25 minutos de este primer tiempo pone el cuarto grito de gol para Sema 4 a 1 está ganando el partido apareció un centro desde el sector izquierdo fue un centro tan cerrado el gol estamos viendo complicados los números del número no el número 7 no 6 el número 6 me parece a ver el número 11 en este caso bueno Martín Uviedo tenía que ser Uviedo nada más metió el centro para mí fue el centro habría que preguntarle el centro que fue tan cerrado se metió por el segundo palo similar a un gol de alguna fecha pasada de Kika Deportes en este caso igual parece que los goles esos están a la orden del día ahora gana Sema Construcciones 4 a 1 casi que liquida las cosas en el primer tiempo en el primer tiempo tuvimos 5 goles 4 por Sema Constructora 1 para Amadí Hogar que empezó ganando el partido y rápidamente se lo dio vuelta Sema Constructora gana el partido 4 a 1 prácticamente ya la victoria está cerrada puede descontar Amadí Hogar no creo que logre empatar y mucho menos dar vuelta el partido Sema Constructora hizo todas las cosas bien lo sorprendió ese gol temprano del otro rival de Amadí Hogar pero supo esperar su momento tuvo 4 posibilidades las convirtió y otras también que fueron erradas pero las más claras las anotaron 4 a 1 está ganando Sema Constructora 26 minutos 40 los números ilegibles del equipo de Sema Constructora no se ven no se entiende nada algunos porque conocemos el 10 cuando se ven no se entiende sabemos que es Riquelme pero aquel allá ni se entiende el número a veces quedan lindos el color amarillo pero ante la visual de nosotros no se ve nada no se ve un diablo por eso está acá apenas comenzamos el partido desde lejos no se distingue bien qué número es y le sacaron tarjeta amarilla número 4 de Amadío Hogar Sergio Sousa Sergio Sousa pelota que la va a tener Acosta Ariel Acosta con el balón por la izquierda va jugando a larga para Martino Ubiedo sigue Ubiedo mete la pausa levanta la cabeza la marca era del número 4 Sergio Sousa balón que la va teniendo Escobar juega Escobar la filtra por bajo y está Ubiedo en el área toca al medio tiene el gol la vera y está González adelantado o qué cobró la falta no la mano en ataque se salva el equipo de Amadío Hogar casi cae el quinto gol en esta tarde 27 minutos y medio será la salida para el equipo de Amadío Hogar que va a respirar en el fondo sale por bajo jugando Corondón balón para Sousa Sousa que va le trababa le ponía el pie Fabio Ledesma será saque lateral para Amadío Hogar gana metros porque bueno fue un poco más atrás y pasando la mitad de la cancha y se saque de manos va corriendo González ahora se viene Amadío espera Buñón en el área levanta la cabeza también Leonardo Buñón se viene González quiso hacerle individuo a González esperaban dos hombres perdió la pelota sacan desde el fondo el balón queda para que la tenga otra vez Sousa lateral que vendrá para Amadío Hogar 28 minutos 20 se termina el primer tiempo van jugando ahora la tiene Cabanquí recibe la pelota se manda de las puntas al medio por el sector derecho se avanza y se viene Amadío Hogar va a filtrar la pelota traba le queda puede patear a ver tira el arco golazo gol 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 de Amadío Hogar pone el segundo grito en su cuenta para el equipo 4 a 2 está ganando Sema Constructora y apareció el número 10 Cabanquí se mandó desde la punta hacia el medio le dije desde la derecha se vino trabó le quedó tira el al arco y le tiró el tiro que fue casi hasta la base del caño izquierdo del arquero Bento ahora gana Sema Constructora 4 a 2 achica diferencias y se quiere poner en partido Amadío Hogar se perdía la posibilidad de Sema Constructora en la salida nada más después del gol el partido se puso 4 a 2 6 goles en media hora la verdad que impresionante los arqueros también tuvieron su parte de protagonismo para mí jugó mucho mejor Sema Constructora por eso va ganando el partido 4 a 2 este remate de Cabanquí como que le da vida le da un poco de respiro a su equipo para tener más confianza e ir a buscar el empate 4 a 2 está ganando Sema Constructora golazo de Cabanquí el lindo gol abajo esquinada no pudo ser nada el arquero Bento para el equipo de Sema Constructora 29 minutos 50 se va a terminar el primer tiempo la pelea Leonardo Buñón la gana de cabeza el central que está tirado el primer marcador central va a jugar ahora pelota que la viene a buscar Coagliaro Coagliaro que va al piso para intentar ganarla tiene Godoy Godoy que va jugando con Marco Forren al fondo levanta la cabeza en el lateral por la derecha del equipo de Sema la va corriendo de Olinda Uviedo Uviedo que la domina aguanta esa pelota la marca de Buñón se viene ahora con la media vuelta hacia el medio Callejón del 10 para el número 7 se manda Uviedo no lo pueden detener deja 4 hombres en el camino hasta que llega Sousa y te quita la pelota la tiene Gorondón lo derriban cuando iban a atacar cuando salían en el fondo con pelota dominada será salida para Amadío Gar ojalá un golcito más para los espectadores estaría lindo los pondría aún más en partido más en partido por eso te digo el gol de Cavanky como que le dio vida le dio un poco de respiro a Amadío Gar para tener más confianza e ir a buscar el empate y por qué no darlo vuelta tuvimos 6 goles en el primer tiempo así que en el segundo también tienen que aparecer más que nada Amadío Gar para ir a buscar el empate le va pegando Gorondón esa pelota buscaba a Cavanky rechazan desde el fondo el árbitro que marca la finalización de la primera etapa está ganando 4 a 2 Sema Constructora muchos goles 6 goles en el primer tiempo en 30 minutos nos llenaron la canasta de goles ahora va a analizar y comentar lo que dejó la primera etapa Milena Redondo el primer tiempo en este partido de la Liga de la Amistad Sema Constructora y Amadío Gar sorprendió el equipo recientemente mencionado porque a los 50 segundos nada más de la primera etapa convirtió el primer gol del partido Jorge Buñón para darle la victoria parcial luego un poquito más tarde a los 8 apareció Sema Constructora después del gol después del gol de Amadío Gar la posición de la pelota y el juego lo tuvo Sema Constructora por eso a los 8 apareció el gol de Marco Ford el número 4 después un poco más tarde a los 12 apareció Martín Uviedo para poner el no perdón Fabio Ledesma para poner el 2 a 1 y luego apareció Ariel Acosta para poner el 3 a 1 y ahora último el golazo de Martín Uviedo para cerrar esta victoria en el primer tiempo por 4 a 1 el resultado es justo hasta el momento porque Sema Constructora hizo mejores las cosas achicó hacia atrás a Madi Hogar la presión del equipo de San Antonio no pudo hacer nada por eso llegó a convertir estos 4 estos 4 goles gana el partido hasta el momento 4 a 2 así que vamos a ver cómo cómo sigue en el segundo tiempo veremos qué nos depara la segunda parte no se mueva quédese vamos a una pausa ahora porque hay que vender así que luego seguimos con la segunda mitad entre a Madi Hogar y Sema Constructora 4 a 2 está ganando Sema veremos a ver qué pasa en la segunda parte o va a Madi Hogar o va a Sema Constructora para terminar de liquidar las cosas un pausa y ya volvemos no se mueva si pensás en un seguro para vos pensás en nosotros San Cristóbal Seguros tu compañía productores asesores en San Javier y Zona Efraín y Luciana Simil matrículas 41.544 y 73.343 agencia en calle Doctor Tiscornia 1853 teléfono 034-05 424-508 servicio integral todas las soluciones para su empresa en un solo lugar servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales Cecilia Benavides Mauro Cogel gestoría del automotor mandataria Mónica Piguín servicios inmobiliarios corredor inmobiliario Jorge Piguín servicios previsionales doctora María Gabriela Farías servicio integral todas las soluciones personales comerciales o empresariales Núñez y Burges 2143 teléfono 03-405 154-03 549 Superavenida su supermercado super super recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles lácteos bebidas con y sin alcohol también artículos de bazar y perfumería en nuestra carnicería las mejores carnes y pollos al mejor precio nos preocupamos por tu economía por eso también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia con especialidades imperdibles usted ya nos conoce somos el autoservicio de siempre con la mejor atención y un enorme surtido podés pagar con todas las tarjetas los esperamos en General López e Independencia llámenos al 03405 424 748 Super Avenida su super super Alfer tienda y mercería toda la moda informal para chicos y grandes ropa de trabajo talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito también créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12 y si tu compra la pagás en efectivo te hacemos un 10% de descuento Alfer tienda y mercería te esperamos en General López 942 con la más cálida atención ¿Está pensando en muebles electrodomésticos artículos para el hogar? Bodrone desde lo más pequeño hasta lo más grande todo para su casa Bodrone atendemos tarjetas Argenta 10% de descuento plan Ahora 12 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos 24 cuotas con tarjetas Credifyar venía Bodrone vas a encontrar lo que tu casa necesita Independencia 1871 teléfono 424 075 Distribuidora Mainet Representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes Santa Fe y Schneider también de las marcas Baggio Sierra de los Padres y de agua saborizada marca Vida Reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios en todos nuestros productos y como siempre te ofrecemos agua vital pura y natural para toda la familia producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene en sus presentaciones de 12 y 20 litros con bidones retornables para negocios empresas u oficinas dispensar frío calor también sodén sifones con distribución a toda la ciudad hacemos atención de grandes eventos te esperamos en la esquina de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Teófilo Madrejón teléfono 03405 424 596 Distribuidora Mainet Carnicería El Colito de lo bueno lo mejor la mejor calidad en carnes de ternera y novillo también especialidades en cerdos y todo en pollos en nuestro local encuentre toda la línea de panificación de Super Avenida con productos de primera calidad pan, bizcochos y todo para el mate en El Colito los esperamos con excelente atención y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito ofertas todos los días y cortes seleccionados para todos los paladares Carnicería El Colito de lo bueno lo mejor los esperamos en la avenida Hipólito Yrigoyen 1972 frente a la cancha de Huracán Muy bien amigos luego de la pausa comercial estamos nuevamente preparados para vivir lo que será el segundo tiempo entre Sema Constructora y Amadí Hogar está ganando Sema Constructora 4 a 2 Cabanquir recién achicó un poco más la diferencia para ver para ponerlo por lo menos en partido y si mete un golcito más ahí sí ponerse a uno y que el partido se ponga lindo en esta tarde inaugurada de sábado en la primera ciudad de la costa se vendrá el comienzo de la segunda mitad va a moverse Más Constructora desde la mitad de la cancha va a jugar el número 9 que es Fabio Ledesma todo perfecto dicen los arqueros también la línea arrancó la segunda mitad rápidamente jugaba y González que venía a ganar a quitar esa pelota la tiene Buñón en el fondo salida de Gonondón juega por bajo alarga ahora tres cuartos de cancha para que la venía y le iba a buscar Cabanqui va corriendo esa pelota Ledesma a ver con este el arquero que sale grita mía se queda con la pelota el 1 de Amadío lo que se vio rápidamente es que González Daniel González apenas movió no fue a buscar a comerle y a intentar ganar la pelota obviamente el objetivo de como es de Amadío no me salía de Amadío es tratar de buscar el partido para conseguir un gol y ponerse 4 a 3 y ahí se abriría espectacularmente el partido y se realizó un cambio en Amadío Agar se fue número 4 Sergio Souza y creció número 15 Fabián González a ver con esta tiro libre para Amadío Agar le va a pegar Gorondón a esa pelota Fabián Gorondón frente al balón un solo hombre en la barrera que es Riquelme en este caso a ver con esta estamos en en el minuto de juego de la segunda parte mire usted si cae un gol ahora el centro de Gorondón pelota en el área ahí está le queda Goñat le pasa la pelota por detrás la va corriendo contra la línea contra la periferia no la deja salir a ver y ahí tiro de esquina córner será córner para el equipo de Amadío Agar desde la derecha más jugando rápido el toque por bajo para que venga a buscarla ahora nuevamente Darío Benítez rebota la pelota en la desma será saque lateral para el equipo de Amadío Agar lo va a hacer rápidamente Benítez se viene a mostrar Coagliaro a ver con esto lo tiene a Goñat el Coagliaro por detrás viene Cabanqui pelota que venía para Cabanqui la termina regalando ella si la regalamos con las manos complicado pelota en la media vuelta venía a sacarla Martín Ubiedo rebota la pelota será salida en el fondo saque desde la meta para el equipo de Sema Constructora acomodará el arquero Bento le va a pegar Delfino un minuto cincuenta de juego de la segunda parte les cuestan los primeros minutos a Sema Constructora amoldarse a lo que es el campo de juego en el primer tiempo también le pasó lo mismo entraron un poco dormidos le sorprendió el gol de Amadío Agar a los cincuenta segundos y ahora está pasando lo mismo Amadío Agar tiene la posición de la pelota quiere buscar el 4-3 y Sema Constructora se está defendiendo a ver con esta Leonardo Bunión juega en la media luna y está González en el área el arquero que sale González tiene el gol la tiró afuera valía todo valía todo se quedaron todos mirando parecía que estaba posición adelantada González que sacó remate la pelota que dio en la cara externa del palo derecho del arquero Bento pero es la segunda vez que le pasa a ver con esta falla en el fondo se viene ahora Oviedo a ver con esta espera Fabio Ledesma en el medio también va subiendo el número 11 Martín Oviedo Riquelme y está jugando con Deolindo se viene con la pelota Ledesma mete el centro al área al centro y está el arquero Uriarte en dos tiempos contiene la pelota salida rápida para Goñat se abre el partido se hace de vuelta ahora Goñat que transporta la pelota ya cruzando mitad de la cancha balón largo para Coagliaro falta de Godoy falta del número 6 Carlos Godoy cuando venía a buscar Coagliaro y vendrá la tarjeta amarilla verá el cartón amarillo Milena así es el primero amonestado en Sema Constructora el número 6 Carlos Godoy y el amonestado en Amadiogar que ya no está en campo de juego es Sergio Sous le va a pegar esa pelota ahora Cabanqui también está Gorondón a ver Acosta que está ahí arriba la típica hasta que le piden la distancia para demorar para acomodar irá a la barrera lo acomoda Luis Bento Acosta en la barrera de dos hombres que van a colocar le va a pegar Gorondón brazos en jarra para el número 5 con la porra suelta el número 5 que le va a entregar esa pelota pierna derecha a ver con esta el juez que va a dar la orden ahí está le va pegando Gorondón al centro al área sacan desde el fondo la va a buscar Cabanqui mete un sombradito en el área grande la corre la lucha le queda la pelota ahora en la salida al equipo de Sema Constructora la tiene Acosta va jugando Ariel Acosta hacia el costado leña lateral la midió tanto la dejó correr tanto Víctor perdón el número 13 bueno no lo tenemos en la planilla la midió tanto que la dejó ir a la pelota juega Gorondón balón de Coagliaro se manda entre dos hombres escapa por el medio el centro que viene pelota en el área saca Delfino esperaba González por detrás la corre Cabanqui por el sector derecho se viene levanta la cabeza con quien va a jugar abre hacia atrás para Goñat ahí está Fabián el toque de Coagliaro de evolución de cabeza en las puertas del área la tiene Goñat a ver con esta quedó corto el pase para Leonardo Buñón que es casi como un delantero más al central del equipo de Amadeo Gar y se viene ahora Sema Constructora va corriendo Riquelme gana el partido 4-2 recordamos Sema la tiene Riquelme Riquelme que domina Maxi con la pelota por el sector izquierdo el toque por bajo para Alcides Escobar se hace el espacio se viene lo sacan le quitan la pelota en el fondo se duerme Leonardo Buñón se la roba Viedo Martín que recupera la pelota diga que la recuperó para Sema Constructora porque si no se venía la contra de Amadeo Gar pelota que va a buscar Marco Ford por bajo jugando con Martín Uviedo lo va a dejar en el camino Buñón desborda por la derecha gana la cuerda meta el centro pelota al área las manos del arquero Uriarte será salida en 5 minutos para el equipo de Amadeo Gar no le están saliendo las cosas a Sema Constructora está haciendo todo lo que no debe hacer lo está haciendo está achicando hacia atrás le cedió la posición de la pelota a su rival a Amadeo Gar intenta Amadeo pero todavía no puede conseguir el 4-3 esto sigue 4-2 ganando Sema Constructora vamos a ver qué pasa vamos a ver si aparecen los de Amadeo Gar a ver con este pelotazo largo de foro para que se las arregle Uviedo gana desde el fondo Colondón fue al piso falta dice el árbitro no me sé esto no me parece porque la pelota salió disparada está bien fue a la pelota pero quizás golpeó pero será tiro libre para el equipo de Sema Constructora tiro libre casi en el sector derecho de la cancha a dos metros del borde del área grande aproximadamente estamos en seis minutos ya seis minutos del segundo tiempo 4-2 está ganando Sema Constructora y tiene este peligroso tiro libre gran oportunidad acomoda la barrera el arquero de Amadeo Gar Jorge Iriarte le va a pegar a Costa le pasa a Marco Ford el chiquitito por al lado se va a colocar detrás de la barrera para entorpecer en la visual a ver se mete Ford con todo el grupo de Amadeo Gar ahí está Costa mete el tiro la pelota que rosa el travesaño la raspa así el de Chamfle le pegó al travesaño esa pelota y se termina perdiendo por el fondo son esos tiros que no son centro ni tiro pero que van al arco y si el arquero falla termina en gol van al arco y complican al arquero la dificultad más difícil la tiene la tiene el arquero Jorge Iriarte porque no sabés qué va a pasar con esa pelota si se te mete si salís si viene uno entrando para cabecear el partido sigue 4 a 2 Amadeo Gar salió un poco más decidido en este segundo tiempo a ir a buscar a seguir descontando y por qué no empatar el partido y Sema Constructora no salió a esperar a ver qué le propone el rival a ver con esta pelota de González por el sector izquierdo va a jugar la individual González que traba lucha gana saca Delfino no quiere Milonga el número 2 la manda lejos muy lejos será córner ahora para el equipo de Amadeo Hogar a ver con esta quién irá a hacer el córner no hay nadie no va nadie a ver va Goñat bueno deja pasar encima que no tiene tiempo lo deja pasar 7 minutos y medio va Goñat bueno todos miraban él espera no espera que otro reaccione será córner para Amadeo Gar va Marco Ford para ponerse ahí piden distancia al centro que viene de Goñat a ver de vuelta dice Baez que lo tiene que hacer es porque no respetó la distancia Marco Ford clarito no se le puso al lado no pudo meter el centro lo cómodo lo más cómodo que podía Goñat bueno segunda oportunidad Fabián a ver a ver si va a levantar esa pelota desde la izquierda va a caer al centro pelota en el área el arquero con los puños saca y está la viene a buscar de cabeza la mete nuevamente en el área menor corre el arquero Luis Bento se queda con la pelota salida rápida del uno la va jugando para Ford y salida rápida y se viene ahora el equipo de Semas Constructores llegando hasta la mitad de la cancha la traslada y la va llevando Ford larga a tres de dos el pase para que vaya a correr Renuviedo la tiene de Olindo la marca es de Pereira ahí está jugando de Olindo la devolución para Ford pero atrás lo hace lo obliga a retroceder levanta la cabeza el toque que viene para Riquelme Riquelme que le quería filtrar esa pelota Golondón que se anticipa antes que todo y le quita el balón salida rápida la tiene Escobar Benítez perdón Benítez que juega ahora con Cavanky autor de un golazo hace el último gol del partido lo metió Cavanky va corriendo por el medio se le muestra Coagliaro pelota que va a buscar González Delfino que lo marca González que pone cuerpo a ver con esta la pelea la gana González siga, siga está en el área ahí está tiene el gol el toque al medio Goñá rebota lo tuvo Amadí Hogar pide en penal pero fue a cerrar Goñá que no llegó a conectar y González antes tenía el arco a su merced y no pudo definir de mejor manera era el tercer gol y se acercaba con las cosas al centro que viene cerrado se pierde por el fondo lo tuvo Amadí Hogar no lo pueden creer era el tercero esto si se ponía 4-3 iba a ser impresionante vamos nueve minutos y medio de la segunda etapa tuvo la posibilidad Amadí Hogar de poder ponerse 4-3 una jugada clarísima clarísima bien el pase para su compañero no pudo definir apareció para poder cerrar esa pelota buena posibilidad de Amadí Hogar guarda que esto no se ponga 4-3 cuidado cuidado Amadí Hogar ahora es el que tiene la posesión y ataca y propone en el partido 10 minutos del segundo tiempo 4-2 está ganando Sema Constructora van a jugar de manos en el fondo lateral en la salida pelota hasta la metada de la cancha la tiene buscando Ledesma rebota la pelota cuando Goñat sacaba rechazaba esa pelota la tiene Fabián va jugando rápido con Cavanquilas mata pierna zurda lo marcan dos hombres rebota la pelota se da lateral para el equipo de Amadí Hogar va a jugar rápidamente Goñat busca receptor juega el saque de manos para Buñón aguanta esa pelota pone el cuerpo pierde ahora sacan por la línea lateral va corriendo se viene el número 9 Ledesma a ver con esta Fabio que gana la cuerda lo dejan en camino Grondón está pisando el área por la izquierda a ver con esta Ledesma al centro al área se lo pierde Oviedo llegó adentro conectó pero desviado se fue el tiro lo tuvo Sema Constructora esto está o para que se acerque Amadío o para que liquide las cosas Sema Constructora para cualquiera de los dos en este contraataque de Sema Constructora para poner el 5 a 2 no pudo llegar Oviedo para poder marcar el gol número 5 para su equipo hace instante nada más lo tuvo Amadío para ponerse 4 a 3 ahora lo tuvo Sema Constructora para el 5 a 2 vamos a ver quien es el encargado de marcar el primer gol de esta segunda etapa a ver quien marca el gol y que también cambia las cosas si marca Amadío se abre otro partido y si marca Sema obviamente otro también y empieza a liquidar las cosas 11 minutos 20 le va a pegar a esa pelota Benítez Darío Benítez frente al balón desde el sector derecho va a caer el centro da indicaciones pelota que va a caer en el área el centro que viene en altura punto penal ahí está se la pasa Buñón no pudo ni dominarla ni conectar Jorge Buñón fallaban en el fondo la tiene Oviedo ahora traba gana Pereira que gana se hace en el fondo hace que respire todo el equipo de Amadío Gar la tiene Buñón la abría hacia la derecha cerraban en el fondo la corre ahora Jorge el toque que viene para Benítez ahí está Darío levanta la cabeza va a jugar Benítez al centro a nadie para que la pelota pique en el borde del área grande casi Cabanquique la va corriendo la tiene Martín Uviedo la media vuelta en la salida para el equipo de Sema Constructora la pierden la vuelve a recuperar el equipo de Amadío Gar Benítez que metía al centro quitaban desde el fondo rechazó Alcides Escobar le queda Marco For y ahora se hace de vuelta el partido pelota de For el toque que vendrá para Ledesma le va quedando a Fabio ahí está toque la que está solo Uviedo el toque que viene para Riquelme en este caso por la izquierda y está solo Riquelme el centro al arco le pedían a Riquelme y era lo que se imploraba el tiro al arco solo por la izquierda en el área pero la tiró quiso meter al centro y al centro la termina en un córner pero tuvo la posibilidad también Sema Constructora la segunda posibilidad que tuvo Sema Constructora en el contraataque el segundo contraataque consecutivo tuvo la posibilidad muy malo el centro de Riquelme tenía la posibilidad de darle al arco quiso dar el centro le salió mal otra chance desperdiciada por Sema Constructora José López a la cancha ingresan Amadío Agar ¿quién se fue? a Buñón Jorge Buñón se va por allí detrás del arco Sema Constructora que busca Liskidar las cosas porque si mete un gol Amadío se pone a uno a ver con esta pelota en el área el arquero que sale grita mía salida será de Amadío Agar pelotazo largo balón que va cruzando la cancha le va pegando esa pelota Iriarte la va buscando ahora Coagliaro no hubo falta dijo el árbitro lo desparramó Godoy la tiene Coagliaro el toque para Cavanky levanta la cabeza está solo Fabián Goñat viene Leonardo Buñón Callejón del 10 para el central en este caso pelota que vendrá para José López López que la pierde primer pelota que toca en el partido de él no claro y la pierde contra Acosta la media vuelta ahora de Fabio Ledesma se viene Ledesma en cara acelera le queda rebote un poco de fortuna en esa traba otra vez le vuelve a quedar se le caen los soldados ahí está Uviedo en el borde del área grande hay posición adelantada pero qué suerte la de Ledesma le quedó de rebote se le cayó la marca que tenía siguiente marca se vuelve a tropezar y se lleva camino al gol y le quedan todas las situaciones le quedaba el rebote a Ledesma para poder ampliar la diferencia se puso lindo se puso entretenido este segundo tiempo de ida y vuelta se viene al centro de Coagliaro Saca Godoy de cabeza en el fondo de ida y vuelta ahora le encuentro ahí está Buñón lo pone a correr a Fabián Goñat corre Goñat frente a la marca es de su marcador cercano metió un taco Goñat estaba Buñón imprecisiones ahí en el ataque del equipo de Amadío Gar pelota para Riquelme en la salida toca por bajo llegando hasta la mitad de la cancha la tiene Alcides Escobar ya está en terreno antagonista campo contrario va corriendo ahí está Uviedo lo lindo que va a enfrentar el arquero grita Mieriarte se queda con la pelota el uno de Amadío salida nuevamente el derechazo largo que llega hasta el círculo central responde de cabeza Ariel Acosta la tiene Alcides Escobar levanta la cabeza juega con Riquelme Maxi que toca para atrás Marco Forque pide tranquilidad eso es lo que tiene que hacer Sema tranquilidad que es tanto apuro de ida y vuelta si están ganando 4 a 2 pelota que va jugando al medio la tiene Uviedo Martín ahí está se la va llevando de taquito la llevaba avanzaba levantaba esa pelota Marco Forque quedó mirando la pelota y venía a marcar Cuagliaro a ver si puede ganar esa pelota en la mitad de la cancha hay falta de Cuagliaro será tiro libre para Sema Constructora el partido en esta segunda etapa se puso lindo entretenido no aparecieron los goles hasta el momento solo la primera etapa en la primera etapa tuvimos 6 goles por eso gana 4 a 2 Sema Constructora tuvieron los dos equipos posibilidades pero todavía no la fortuna de marcar se viene Balbuena a la cancha Omar Balbuena el segundo cambio en el equipo de Amadío a ver con esta pelota que va jugando Alcides Escobar el toque para For venía a rebotar el balón en Leonardo Buñón se da lateral otra vez saque de manos para el equipo de Sema Constructora lo van haciendo efectivo la tiene Escobar el toque en el fondo para Marcos nuevamente For devolución de Acosta la tiene otra vez Sema Constructora Riquelme jugando con Uviedo ahí está Martín la va cambiando por la izquierda no llega Deolindo la pelota iba para el número 7 el balón que se pierde en el fondo será lateral defensivo para el equipo de Amadío Gar se ve un cambio el número 14 Milena en Sema así en Sema Constructora ingresa el número 14 a Alfonso Cariaga y se va a retirar Riquelme se va Maximiliano Riquelme ingresa Cariaga el cambio en Sema Constructora recordamos usted recién se suma 4 a 2 está ganando Sema la recupera Uviedo y la tiene ahora ahí está el tiro que venía de Ledesma de Fabio Ledesma pelota que va rebotada para Goñat ahí está Fabián con el juego mete la pausa espera a ver que le pase Balbuena Omar con la pelota otra vez jugando con Goñat levanta la cabeza eleva el balón para que corra Cuagliaro está muy solo por el sector derecho si aprovecha es buena la tiene Cuagliaro levanta la cabeza toca por bajo para Balbuena no la pudo pellizcar para adelante para el otro lado la pedía balón que va a agarrar nuevamente y la tenga Uviedo va jugando Martín pelota que va a recuperar Goñat la tiene ahora Cabanqui traba lucha Acosta que pelea le va quedando la pelota otra vez al equipo de Amadío Gar la pelea Uviedo hay falta de Martín dice el árbitro se da tiro libre para Amadío Gar 17 minutos 20 del segundo tiempo ya quedan los últimos 10 minutos finales para esta segunda etapa sigue 4-2 el partido ambos equipos buscan pero todavía no pueden encontrar el gol pelota de González jugará el 1 contra 1 frente a Godoy mete el centro González ahí estaba pasado no se abrió no se metió más al área la pelota que casi bordeó la línea final pero por el aire salida de Marco Ford traslada la pelota al lateral va corriendo por el medio Alfonso pelota que viene para Alfonso y está toca al medio para Deolindo Uviedo se olvidó la pelota ahora la vuelve a recuperar a ver con esta viene por el medio dos hombres en el camino otra vez jugando con Alfonso ahí está Cariaga Cariaga que la pelea la recupera la vuelve a tener juega hacia atrás para que la tenga Ford toca ahora sema constrictora la regala Ford recupera el equipo de Pereira en este caso recupera Amadío Gar Traba Cabanqui en el círculo central y se viene avanza el número 10 Amadío Gar que busca acercarse a ponerse un gol les roban la pelota salida de Acosta a ver con esta Acosta que levanta la cabeza lo pone a correr a Oviedo el arquero que sale Oviedo que llega el arquero antes se queda con la pelota Iriarte será salida para Amadío juegan por bajo en la mitad de la cancha la tiene Escobar juega con Ford pelota del equipo de sema constrictora Marcos Ford con el balón en la mitad de la cancha Marcos que juega por bajo para Alcides Escobar se viene Alcides mete el centro pica en el borde el área grande la domina el arquero de Amadío Gar y sale desde el fondo en 19 minutos del segundo tiempo en el segundo tiempo no tuvimos goles sí en el primero con el tema de Amonestados en el partido por parte de sema constrictora está Carlos Godoy el número 6 y Amadío Gar tiene amonestado a Sergio Sousa pero que ya no está en el campo de juego le entraron fuerte a Leonardo Buñón que pide la tarjeta se mandó al ataque y lo derribaron por el sector izquierdo será tiro libre para el equipo de Amadío Gar a ver el árbitro si va a sacar tarjeta o algo por el estilo nada solamente tiro libre le va a pegar González el número 9 que acomodó la pelota Amadío Gar que quiere ponerse a un grito de gol de empatar el partido recordamos está ganando 4 a 12 más constructora y un golcito más se lo haría poner lindo al partido 19 minutos 40 vamos a intentar jugar los últimos 10 minutos de partido ahí está le va a pegar González el tiro que va al arco pelota que nada dio un atravesaño el arquero que estiró las manos por eso se la saque de meta González casi la clava desde el sector izquierdo casi pega el grito de gol el número 9 que no ha aparecido tanto pero mirá se aparecía en esa se aparecía en una de estas que es la más importante tuvo dos situaciones clarísimas en este segundo tiempo Amadío Gar para poder marcar no tiene un poquito de suerte por eso no va perdiendo el partido 4 a 2 igual semaconstructora fue totalmente superior supo sacar la diferencia en el primer tiempo y en el segundo aguantar el partido salida desde el fondo de Acosta pelota que va a buscar Alfonso no perdón Fabio Ledesma el número 9 cortaba con Don Don la tiene Goñat el toquecito que para Cabanqui la media vuelta levanta la cabeza Cabanqui se vendrá hacia el medio pelota del número 10 la marca era de Escobar la tiene Leonardo Buñón el toque por bajo para Benítez se le fue larga cuando la tiraba la tiene Oviedo ahora Deolindo que se viene por el sector derecho va a enfrentar a Pereira ahí está Deolindo le va a quedar la pelota para que toque con Ancides Escobar se viene semaconstructora la devolución para Oviedo corre por la derecha Oviedo le queda la pelota está en el área puede tirar el tiro y está Alfonso que no conectó le cerraron los caminos salida de Goñat llega hasta la mitad de la cancha círculo central para que la tenga y la domine Cabanqui está muy solo la cambia por el sector derecho se va mostrando y se proyecta Balbuena Balbuena con la pelota Balbuena que toca otra vez con Cabanqui Cabanqui que levanta la cabeza va a jugar con Leonardo Buñón que viene como un tren por el medio abre hacia la izquierda ahí está con la pelota ahora juega nuevamente se viene Coagliaro está en el área busca a Madío Coagliaro que va a meter en el centro no Cabanqui la agarró mordida quería meter en el centro o intentar algo la tiró lejos será salida desde la meta para Sema es constructora y ahora Madío Gar cuando va a proponer en el primer tiempo no era este equipo no, no por eso te decía en el primer tiempo supo sacar la diferencia Sema es constructora y pasar a ganar el encuentro y en este segundo tiempo no el que salió a buscar el partido a todo o nada fue a Madío Gar pero lo que pasa es que se encontraron con un Sema constructora aguantando el partido desde atrás tiene muy buenos defensores Delfino es el central y te saca todas las pelotas aunque anduvo en el piso en el primer tiempo pero es buena defensa la de Sema constructora por eso sigue manteniendo el resultado puede haber un error y puede sorprender a Madío Gar obviamente sacaba a Godó desde la meta le va a quedar la pelota ahora al número 9 se viene Fabio Ledesma por el medio le cierra los caminos recupera la pelota Madío Gar la pelea ahora el número 14 José López la tiene ahora González ahí está lo deja camino al gol Acuagero está en el área el tiro la filtra al medio Cabanquique que no llega si antes el arquero Luis Bento al lado y casi en el borde de área grande nadie remata al arco en esta tocaron al medio querían asegurar el gol Valbuena que la busca salida de Acosta la va corriendo esa pelota José López la tira al medio va a quedar alto el pique va corriendo y gana bien Benítez arriba la tiene Cabanquique de aire agarra el tiro con el pie el arquero el arquero con los pies no quiso ir con las manos no pasa el peligro Cabanquique la tiene de espaldas al arco ahora llegando casi a la media luna ahí está Cabanquique la media vuelta busca receptor lo marcan tres lo marcan cuatro se manda Cabanquique salió a cortarlo Ford falta para cortarle el juego porque se venía no lo podían detener al hombre de Amadío Gar se está complicando solo la vida sema constructora pero por otro lado está tranquilo porque hay dos goles de diferencia todavía vamos a ver si puede aprovechar esta pelota detenida no tuvo muchas en el partido Amadío Gar así que vamos a ver si esta es la joyita para poner el partido cuatro a tres a ver González con esta recién la pelota Rosol Travesaño 23 minutos y medio de este segundo tiempo González frente a la pelota Daniel González el número nueve tres hombres en la barrera cuatro veo para el equipo de Sema Constructora González que mete el centro pelota al área y está Buñón de cabeza por arriba se fue la pelota Leonardo Buñón que se anticipaba ganaba de cabeza pero cabeció para arriba no para el arco por eso no fue gol lo tuvo otra vez Amadío Gar si cabeceaba hacia el arco era buena si no chocaba la pelota y saltaba a cabecear iba a ser el cuatro a tres para Amadío Gar no pudo ser el partido sigue con victoria por Sema Constructora ya estamos casi en el final estamos a seis minutos así que prácticamente el partido está cerrado 24 minutos 20 de este segundo tiempo salido de Marco Ford juega para que la tenga Alfonso ahí va jugando Cariega Cariega con su compañero pelota otra vez para Alfonso la marca ahora es del número 14 José López lo seguía pelota que vendrá para que dominen la salida al equipo de Amadío Gar pelota que viene a la mitad de la cancha se anticipaba Escobar Cariega que no puede ganarla tiene Gorondón Gorondón con la pelota domina en el fondo controla el número 5 el toque que viene otra vez para que domine José López el toque que viene para Marco Ford la recupera el equipo de Sema Constructora pelota que va a recuperar Amadío Gar se presta en el balón ahora imprecisiones la tiene Leonardo Bullion a ver con esta abra que está solo Valbuena pelota para Goñat por el medio abre hacia la izquierda está esperando González aguanta esa pelota el número 9 la marca se viene González a ver con esta acelera está en el área puede sacar el remate González que gana la cuerda el tiro cruzó toda la parte trasera del arco fue al primer palo buscaba la filtración en el primer tiro en el primer palo el arquero que se estiró de igual manera para cubrir lo tuvo el equipo de Amadío Gar intenta, intenta pero no llega el gol intenta pero no llega el gol tuvo muchísimas posibilidades mejoró mucho en este segundo tiempo el equipo de Amadío Gar realizó ahora un cambio ingresó el número 13 Víctor Ceballos y se retiró el número 11 Carlos Coagliaro pelota que viene para que la aguante Uviedo Uviedo que va quiere ganarse viene por el medio queda la pelota suelta Fabio Ledesma que la domina mete el centro no el pase por cortada ahí está gran jugada el tiro al arco palo gol 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 Decema Constructora liquida las cosas Uviedo el autor del gol Martín Uviedo llegó para conectar el pase maravilloso el pase con la pierna derecha lo dejó camino al gol nada más tuvo que cruzar el tiro y en 26 minutos de este segundo tiempo había una pequeña una leve esperanza para Madiogar la tira por la borda al precipicio en este tiro Uviedo gana semas constructora 5 a 2 5 a 2 y Martín Uviedo el encargado de hacer el gol número 4 y ahora el número 5 para darle la victoria a su equipo por 5 a 2 tuvo muchísimas posibilidades a Madiogar no la supo aprovechar no estuvo fino en los últimos metros el arquero Ventos también respondió en algunas en algunas acciones se le complicó el partido en el primer tiempo en el segundo cuando salieron con ganas cuando salieron ya era un poco tarde lateral en la salida lo va a hacer Acosta lateral defensivo en este caso va a jugar Acosta se muestra cerquita también Uviedo autor del último gol golazo y gran pase del número 9 que fue Fabio Ledesma pelota que la va corriendo Cabanqui va Acosta al piso la recupera el equipo de Sema constructora pelota que va a tocar con Ledesma la tiene Fabio la marca de Balbuena la pelota que se termina yendo luego cuando ganaba la posición se la saque lateral lo va a hacer Balbuena juega de manos pelota para José López levanta la cabeza López lo come le recupera la pelota de Olinda Uviedo Ubuñón que lo viene a marcar le recupera la pelota la tira Madiugar el toque por bajo para Cabanqui corta Escobar corta el juego y corta el peligro fuerte vino fuerte vino Ceballos Víctor Ceballos tiro libre para Sema constructora 27 minutos 40 vino a golpear nada más a cortar el juego si porque había otro jugador el número 16 me parece que estaba Balbuena también pero vino Víctor Ceballos a atropellar se le va pegando a costa pelota que va por el sector derecho cortan desde el fondo Pereira cuando esperaba Marcos Ford por aquel sector la manda al lateral será saque de manos para el equipo de Sema constructora lo va a hacer efectivo Ford 28 minutos del segundo tiempo va jugando de manos pelota que viene para Alfonso Cariaga que la buscaba también Uviedo saca a Gorondón queda la pelota para que la recupere ahora José López transporta el juego la tira al medio para Cavanky está solo Goñet lo marcan dos hombres a Cavanky recupera la pelota Sema constructora hay falta de Cavanky lo agarraba bueno al revés bueno cobró falta del hombre de Uviedo en este caso juega rápido Amadiogar la tiene Balbuena por la derecha Cavanky que espera por el medio más allá por la izquierda espera González el centro que viene pelota en el área quita Godoy responde de cabeza en el fondo la tiene Marco Ford toca para Delfino de zapatazo lejos hasta la mitad de la cancha para que quede la pelota para Pereira Pereira que levanta la cabeza mete un enganche ahora a ver no se fue la pelota la tiene Pereira la marca ahora es de Ledesma la viene a buscar Cariaga la recupera la pelota Uviedo está habilitado se viene corriendo de Olindo y está fue al piso Ceballos la tiene otra vez Uviedo de Olindo que va con el no que pone el cuerpo van al piso un zapatazo desde abajo y se me da la tarjeta me parece Milena si era tarjeta desde el piso le tiró patadas a su rival roja directa expulsado de Olindo Uviedo el número 7 porque desde el piso tiró estiró la pierna estiró una patada no sin ánimos de jugar por eso dar otro beso y está bien expulsado el hombre de Sema Constructora para mi era falta anterior por los empujones que recibió Uviedo pero después cuando se derribó claramente se vieron las patadas para poder derribar a su rival claro desde el piso tiró tiró esas patadas y por eso es expulsado y se da tiro a libre para el equipo de Amadío Gar le va pegando Pereira balón que viene para Fabián Goñate en la mitad de la cancha domina esa pelota la marca es de Uviedo recupera la pelota Sema Constructora Martín Uviedo que la corría la juega Escobar ahora Alcides ahí está Alcides lo pone a correr a Martín por el sector izquierdo el centro que viene ahí está pelota en el área Ledesma que le espera la peina hacia atrás corre Cariaga Alfonso que la domina se viene con la pelota Sema Constructora la marca es de Darío Benítez ahí está Cariaga se va contra el sector derecho casi contra el baterín del córner lateral dice el árbitro ganó lateral sacó oro por lo menos de esa jugada el equipo de Sema Constructora se termina el partido 30 minutos 20 quizás una de las últimas del encuentro sí ya estamos en 30 minutos 26 segundos así que seguramente después del lateral se va a terminar el partido va a jugar Ford le da la última Sema Constructora que gana el partido 5 a 2 pelota que va a caer en el área saca a Grondón salida quedará a cargo de Amadío Gar transporta la pelota ahora la tiene López alarga para González pone bien el cuerpo González lo dejó en el camino Delfino son 3 contra 2 a ver con esta González cambia el hace a la derecha se viene Leonardo Buñones y está la pelota que queda muerta en el área pelota que va al córner pero Amadío Gar ha tenido varias de estas no las ha sabido aprovechar será córner desde el sector zurdo de la cancha para Amadío Gar para por lo menos por lo menos para que la derrota sea menos dolorosa y que sea un poco más decorosa la derrota a ver con esta le va a pegar Fabián Goñá desde la izquierda del centro que viene pelota en el área ahí está González sacaba el remate lo trababan la tiene González ahí está Benítez acomoda el tiro al arco el puñetazo del arquero Luis Bento evita el gol que atajada el puñetazo porque era gol el tiro de Benítez lo tuvo Amadío Gar casi mete el tercer gol Amadío por eso digo reaccionó un poco tarde Amadío Gar en el segundo tiempo lo perdió en el primero ya cuando quiso recuperar las cosas en el segundo era muy muy tarde Fabián Goñá que le va a pegar desde la izquierda a ver con esto el centro que viene pelota en el área el primer palo Belón que rebota otra vez córner 32 minutos ya hagan juego no va más se termina el partido le va a pegar Benítez que recién sacó un tiro espectacular el arquero Bento que respondió y la mandó bien al córner ir a gol la tiene Benítez le va pegando el derechazo que viene pelota en el área González que busca y está gol 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 de Amadío Gar 32 minutos y medio se acordó tarde de jugar se anticipó González luego del gran centro de Benítez González que ganó ahí de cabeza la manda a guardar el arquero que salió a rechazar lo agarró bien atento antes el número 9 y ahora gana Sema Constructora 5 a 3 cuando el partido se termina para como le dije para que el resultado sea menos doloroso 5 a 3 terminó ganando Sema Constructora el último gol de González y ahora analiza y comenta lo que dejó el partido Milena Redondo un partido lindo entretenido que tiene que ver con la liga de la amistad la fecha número 5 tornó Ronaldo Puentes Copa Ara San Juana Amadío Gar defensor de San Antonio Sema Constructora ganó 5 a 3 el último gol el 3 por parte de Amadío Gar fue a los 32 ya casi en el final del segundo tiempo por Daniel González el primer tiempo supo hacer la diferencia Sema Constructora empezó ganando Amadío Gar a los 50 segundos pero después todo el protagonismo fue parte de Sema Constructora supo ganarlo 6 goles en el primer tiempo 4 a 2 se iba al descanso Sema Constructora y Amadío Gar Amadío hizo buen partido en el segundo tiempo salió a buscarlo en el segundo pero la suerte no lo acompañó también algunas malas decisiones no estaban finos exquisitos en los últimos metros para poder así marcar goles y descontar reaccionaron un poco tarde ya el partido estaba cerrado por Sema Constructora por eso se llevaron por eso se llevaron esta victoria 5 a 3 defensores de San Antonio suma 6 puntos en la tabla de posición con esta victoria no sé que le habrá pasado a Amadío Gar en la primera etapa pero en el segundo tiempo se vio algo mejor de este equipo que hasta llegó a meter 3 goles en la segunda mitad y arrancó mal arrancó torcido ya el partido bueno arrancó arrancó ganando pero luego le metieron muchos goles y sobre el final el tercer gol 5 a 3 terminó ganando Sema Constructora ahora ponemos punto final Milena así es Rodri nos encontramos mañana con Liga Berense Central hace su debut en la Liga Berense reciba a Esportivo Alumni a partir de las 15.30 a partir de las 15.30 Liga Berense no se olvide vamos a estar a través de GigaCom en HD Alta Definición llevándoles la Liga Berense que comienza el día de mañana muchas gracias por habernos acompañado Rodrigo si miren las cámaras Milena Redondo los comentarios será hasta la próxima gracias por habernos acompañado chau chau gracias